Oye Stanley no me tire, aquí haciendo el ridículo que pa' que todos lo miren Hey miren, aquí estoy con este zanbergón que en vez de eso parece un azagón Lo siento soy un maricón, pero soy como te miras, miro que te miran los pañales y te cagas Pero cuando te lo cambio la cara se te ha ruado Este maje se la pica y dice que solo con ropita de la zumi se viste, pero casata Anoche te vi comprando una de esas tiendas baratas Y que me la pico y que soy baratero, pero este maje tiene talle de culero ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! Es cierto, tú me sellas el culo, pero díselo a Cachidulo Porque aquí está tu papillita, que siempre te lo metes en la cama cuando tú te deslizas A mí me vale ver a ganarte, yo lo único que quería era ahuevarte ¡Ahhh! 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 Aquí estamos en la remancha, y queremos que con estas naces de plancha ¡Ahhh! Amigas! ¡Ahhh! Guanecito enamorado, yo sé que estoy encantado, y yo toca apenas empensado Pero aquí como el conejo se ha topado ¡Ahhh! ¡El conejo nunca ve asustado! Si yo a siempre que estoy de parado Si yo a el guanecito me estás asustándose Te miro un culero y te me estás recurtando ¿Dónde va? No sé lo que pasa, ya está bien callado Me está bien, no sé por qué estás juzgado ¡Oh, s**t!